Gracias. Último conversatorio de esta Bienal, aquí en el escenario, en esta mesa, Claudio Verstein, Jorge Hampton, Luis Bruno, moderadora Jimena Martignoni. El aplauso para los integrantes de este conversatorio. El último conversatorio de la Bienal. No, no, está bien. Hola. 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 ¿Se oye bien? Hola. Sí, se oye, pero espera, ella tiene que ser una presentación. Hola. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, esta mesa, el tema sobre el que van a estar hablando los tres disertantes es Paisajes Mentales, que es el que cierra un poco todos los temas. Yo estoy reemplazando a Diana Cabeza, que no pudo venir. Ella me propuso que estuviera en su lugar, creo que básicamente porque estoy en el tema de paisaje. Y, bueno, muy resumidamente, yo lo que hago es dedicarme a la curadoría y publicación de proyectos en Latinoamérica. Y voy a leer una cosa muy cortita sobre esto de paisajes mentales y después van a empezar los tres arquitectos. Los paisajes mentales son aquellos que conforman la cartografía de las ideas propias, sus líneas y su escala. Son aquellos que modelan la topografía interna que define los pensamientos que hacen cumbre y los que definen reflexiones en los momentos de valle. Los paisajes mentales son los que arman una identidad en constante retroalimentación con la memoria, identidad personal reconocible y, sin embargo, adaptable. Algo quizás comparable al proyecto de arquitectura y entorno. El primero que va a hablar es Claudio Bextail. Y te dejamos hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, veremos cómo lo podemos hacer. Nos pidieron que lo hagamos en 15, 10, 5 minutos. No sé. Mi idea era presentar en tres partes. La primera es un poquito una introducción acerca de lo que estoy pensando sobre el trabajo que estoy haciendo. La segunda es un proyecto que estamos ejecutando aquí en Santa Fe. y la tercera es un proyecto en la provincia de Buenos Aires, en Luján. Voy a ir muy rápidamente. Simplemente, al ser, digamos, no solo practicante de la arquitectura, sino profesor, me interesa investigar lo que hago, lo que voy produciendo, y producir algunas ideas que pueden, digamos, servir a los estudiantes a seguir adelante. De hecho, quería agradecer, bueno, no solo por la invitación, sino por los estudiantes que, calculo yo que un 90% han bancado esta bienal, y es bien fuerte eso. Y a la Facultad de Arquitectura que me propuso para estar en esta mesa. La Facultad de Rosario, con la que trabajo desde hace 20, 21 años. Bueno, mi estudio se llama Ópera Pública, y en este caso, tratando de entender un poquito el problema de las nuevas geografías, decidí concentrarme en un concepto que podría llamarse microterritorialidades, que es un concepto conocido, es una manera de entender el territorio, digamos, no como trazo grueso, como grano grueso, sino a partir del grano fino que define su idiosincrasia. Esto, como mi idea de trabajo es ópera pública, traté de entenderlo como lo opuesto de lo público, que es lo íntimo. Lo íntimo es algo que se encuentra más allá de lo privado. La relación no es entre lo público y lo privado, sino para mí, entre lo público y lo íntimo. Entonces, a esto yo llamé íntima territorialidad. Vamos a ver de qué se trata. Tiene que ver un poco con lo que se comentó en la conversación anterior sobre el problema cultural, digamos, del territorio. No voy a definir esto, pero básicamente es lo que le estaba diciendo. Para esto voy a tomar, digamos, la licencia de hablar un poquito desde la intimidad propia y definir algo que creo que marca, digamos, es una manera de entender el paso de lo público a lo íntimo. Yo vivo la mayor parte del año en Phoenix, Arizona, y tengo mi estudio en Buenos Aires. Y paso también parte del tiempo aquí en Rosario, haciendo varios, donde ya hicimos algunos trabajos juntos. Si ustedes recuerdan, quizás los estudiantes no, el comienzo de la primera escena de la película Psicosis de Hitchcock, empieza en Phoenix, Arizona. Y esto me permite casi construir un pequeño chiste personal, un pequeño chiste íntimo. No voy a poner la peliculita, la escena, pero rápidamente, digamos, lo que sucede es que primero se dan pistas falsas, ¿no? O sea, se dice Phoenix, Arizona, se muestra una imagen, hay un paneo que va hacia un edificio, dice viernes, diciembre, 11, y la hora, y después la cámara se mete dentro de una habitación y pasa del ámbito público estrictamente o directamente al ámbito íntimo. Hay una pareja que tiene una relación no muy pública, digamos, y están haciendo el amor y conversando. Este pasaje, este quiebre que hace Hitchcock, que pasa del ámbito público al ámbito íntimo, es una violación prácticamente de todos los territorios en el medio, y es algo que me interesó muchísimo trabajar sobre. Por el otro lado, este es el comienzo de psicosis, yo casi hago un juego con esto y convierto psicosis en Phoenix, que es el lugar donde habito, y eso define parte de mi psicosis. Digo, Phoenix, Buenos Aires, ámbitos incompatibles. ¿Cómo hacemos para poder juntar estos ámbitos incompatibles? La segunda parte, que es cuando aparece el hotel de Roland Bates, se define por dos elementos muy importantes, que son el hotel, el ámbito público, y la casa, el ámbito íntimo. Y ahí se debate el problema psicológico de la película. No voy a, digamos, entrar dentro de esto, pero a mí me interesan dos cosas. Primero, ¿cómo hacemos para que dos cosas que son incompatibles entre sí y no pueden resolverse dialécticamente, puedan sintetizarse, o no sintetizarse, sino pasar a ser otra cosa? Yo utilizo un método que me viene de la filosofía, que se llama cortocircuito, no es muy sofisticado el nombre. Cortocircuito. Lo que propone, digamos, Zizek, un filósofo eslavo, es producir sobre cosas que no se pueden juntar, cortocircuitos, y ver qué pasa, en lugar de producir superaciones dialécticas. Entonces, lo que propone Zizek es agarrar el ámbito íntimo de la casa de Roland Bates y el ámbito público del motel, y hacer algo con esas dos cosas juntas, hacer un cortocircuito. No voy a hacer el cortocircuito en escena, porque sería un poquito violento, pero lo voy a dejar ahí. Paso rápidamente a mostrar estos dos trabajos. El primero, que lo ven a la derecha, que es acá arriba, es una obra en el pueblo de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, y el otro es una escuela en Luján. Estos son los dos pueblos, el pueblo de Alcorta, que es muy pequeñito, el pueblo de Luján es un poquito más grande, pero que están inmersos en un territorio muy claro, que es un territorio agrícola, con historia, digamos, agrícola, y lo que voy a tratar es de meterme muy rápidamente en esto, y tratar de definir ese microterritorio, y las relaciones que establecen entre lo muy íntimo de eso y lo muy externo a eso. Esto, ahí pasamos recién a algo que se llama extimidad, es un concepto lacaniano, y es muy sencillo. Es cuando uno va hacia adentro, lo más íntimo, lo más íntimo, lo más íntimo, lo más íntimo, que encuentra lo que está afuera, que es la cultura. Esto lo llamamos extimidad, o sea, lo más íntimo es lo externo. Esto es lo que yo quiero hacer con mi arquitectura. Este es un proyecto para un espacio conmemorativo al grito de Alcorta, que debió terminarse en el año 2012. Estamos a un tercio de construcción de la obra. Este trabajo lo hicimos junto con la unidad de proyectos especiales de la provincia de Santa Fe, Silvana Cordina, Francisco Quijano, y de la cual forma parte también Mario Corea. Pero para este proyecto se produce una alquimia imposible. Lo que se me propone es juntar tres partes que no se juntan, que son la comuna del pueblo de Alcorta, de gobierno peronista, la Federación Agraria Argentina, que ya sabemos los líos en los que estuvo metido últimamente, el gobierno de la provincia de Santa Fe, gobierno socialista, y la presidencia de la Nación. Estas cuatro partes difícilmente podían ponerse en una misma mesa. De este modo trabajamos con una alquimia que había que producirla a través de algunos cortocircuitos que produjeran acuerdos básicos, digamos. Voy a ir muy rápido. Este es el sitio. Alcorta. ¿Cuántos hay de Alcorta aquí? Ayer me encontré con un estudiante. Bueno, no vino. Alcorta es un pueblito muy pequeño, aquí muy cerca de Rosario. Ahí lo ven, un típico pueblo de campo, de la Pampa Gringa, que tiene el tren pasando por el medio, el pueblo de la parte norte con la plaza central, el pueblo de la parte sur con otra plaza, que generalmente en estos pueblos es el pueblo de los trabajadores. Nuestro terreno está al sur del pueblo de los trabajadores. Este es el aspecto, digamos, de la geografía que lo define. Este es el sitio. Omar Bacheta de la Federación Agraria Argentina, mostrándome lo que definía ese cimiento que está a la izquierda, que es un monumento que se empezó a ejecutar a los 50 años del grito de Alcorta, que fue un movimiento revolucionario del año 1912 de los inmigrantes italianos y españoles. Ese monumento no se llegó a ejecutar más que las bases. A los 100 años nos proponemos hacer otro monumento y ya hemos superado las bases. Posiblemente en 50 años más lleguemos a terminar algo. Pero este es el pueblo, la Sociedad de Fomento Italiana, el cuadro de Berni que define el... Me quedan 10 minutos, es un montón. El cuadro de Berni que cuenta, digamos, la historia del grito de Alcorta, otras expresiones artísticas que muestran esas manos trabajadoras, callosas, labradas, como la tierra, aquellos bocetos de Picasso para el Guernica, que también muestran a los trabajadores rurales. Algunas expresiones locales, Juan Grela y sus definiciones, digamos, políticas del grito de Alcorta y más sensibles. La micro territorialidad de la casa y la relación con la pampa, los arados, los inmigrantes, la soja, no, no es la soja, es un chiste. Los inmigrantes, las trojas, los inmigrantes italianos que llegaron engañados por un pedazo de tierra que no se les dio y ni siquiera un sueldo que se les dio por cultivar la tierra y el momento de la revuelta, el paro general, la formación de la Federación Agraria Argentina en 1912 con la asamblea, la formación, digamos, de los liderazgos, Francisco Netri, que luego es asesinado aquí en Rosario, en la esquina que después vive Ernesto Che Guevara cuando nace, y las estivas, las bolsas de trigo, que era el momento de la satisfacción de la producción, del momento en que los trabajadores lograban su cometido. Es estivarlas y esperar a la venta. Esto nos da unas pistas, esto nos da una materia muy fina, un grano muy fino, cultural, social, político, que nos permite entrar en el proyecto. La gran satisfacción del trabajo cumplido y esta fotografía que aparece en archivo, los trabajadores subiendo las bolsas a la estiva y una simple operación que hacemos, un manipuleo de esa materialidad, de ese material, no esa materialidad, sino ese material con el que contamos, que es un material histórico y a la vez es un material que nos permite articular la propuesta espacial. Es un monumento que a la vez tiene un programa de uso, que es un teatro y una sala de exposiciones para mostrar los sucesos del grito de Alcorta. Lo construimos con las mismas piezas que estaban en el estudio, la polla mate, y empezamos a pensar cómo se sostiene un muro de bolsas que cubre, digamos, un programa, pero el muro de bolsas es lo íntimo hecho público, esta es la inserción en el sitio, el desarrollo del paisajismo, la estructura y cómo esto se va materializando, primero en una estructura de hormigón armado, una estructura de pórticos que va desplegando, digamos, superficies. Esas superficies luego se convierten en superficies que es como se construyen actualmente los hilos, en superficies metálicas y la estructura luego se convierte también en una estructura prácticamente similar a la de un galpón. Estos son los primeros movimientos. La definición de ese muro que todavía no se conoce, las bolsas, nos encontramos en el camino con la tradición de la disciplina, con Miguel Fisac en Barcelona, con Mark West en Canadá, estudiando encofrados flexibles para hormigón, hacemos unas pruebas en Canadá, a costa de Mark West. Y después empezamos a trabajar ya sobre, digamos, los elementos finales, los documentos que ahí pueden ver. Digamos, este elemento que surge del interior del proyecto se convierte en el elemento público, en el lugar de sentarse, en el auditorio. Y este elemento finalmente se convierte en el lugar, digamos, del acuerdo. Un acuerdo político que llega finalmente también con la asamblea que se produce en junio del 2012, la maqueta, un festival, donde convergen finalmente los cuatro actores de este proyecto, la gente, como en el cuadro de Berni. Las instalaciones actuales, las bolsas, las bolsas de arpillera que vuelven a estar hoy presentes. Y estos mismos materiales vuelven a alimentar el proyecto, los actos que se producen, las disidencias, los acuerdos, los chorizos, que empiezan a construir el muro, fíjense que hasta se parece, y empieza la obra. La obra es muy lenta y es muy bonito eso porque la obra se está construyendo localmente con talleres locales. Finalmente se logra un acuerdo por el cual la obra no tiene tiempo, no está, digamos, necesariamente lanzada hacia una fecha de inauguración y la obra se va desarrollando. Las grandes piezas que se construyen en las calles de Alcorta y después se transportan con un camión. Y el montaje. La detención de la obra, cambios políticos, ajustes, nuevos acuerdos, las vacas que siempre están ahí. Los paneles se empiezan a desarrollar en Buenos Aires, los paneles finalmente se convierten en un elemento muy liviano, se mezclan artistas con trabajadores rurales, se desarrolla un molde, una resina, este es el molde en escala, la resina, la arpillera forma de ser parte de un material absolutamente anticonvencional para un proyecto de arquitectura. Esta ya es la pieza en escala uno en uno, que se combina, tiene seis tipos de combinaciones. Este se hace cuatro días en el taller de Buenos Aires. Y dos versiones. El panel estilo pizza, digamos, y los pescados, digamos, el fruto del logro de la pesca. Finalmente, digamos, artistas, trabajadores rurales, trabajadores metalúrgicos del pueblo de Alcorta, convergen en un trabajo que básicamente lleva adelante los sueños, digamos, de esta comunidad por celebrar y por reconocer un pasado, digamos, de orgullo que los pone, digamos, dentro del mapa. Esto es la distancia entre 100 años atrás y la trabajadora de la maqueta en mi oficina. No sé si me queda, no me queda más. Entonces voy a tener que detenerlo por acá. Muchas gracias. Igual. Igual la idea. Claudio, la idea es un poco que después de cada presentación haya al menos una pregunta. Una cosa que estaba pensando mientras miraba lo que decías es en esta relación entre lo íntimo y el territorio, que es como que hay que buscarle en principio la conexión, aparece un poco el concepto, o podría parecer, de la identidad, ¿no? O sea, vos estás mostrando todo un tema de qué había antes, qué materiales, qué tipo de construcción, los cultivos y demás. Entonces hay como un tema de identidad en donde después se puede reconocer el individuo y con su espacio íntimo. Eso, ¿cómo lo pensás? ¿Lo respondo después o ahora? No, no, ahora, ¿no? O después. Lo anoto y lo recuerdo. Bueno, pensalo. Entonces. Bueno, traté de no usar la palabra identidad. Reconozco que es el término que lo define más comúnmente. Pero el problema de la identidad generalmente tiene que ver con una... Digamos, la identidad siempre define que A es igual a A, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido me parece que plantea una relación de tipo estanca. Me parece que... Por eso trato de no ponerlo en términos de identidad. Me parece que la búsqueda de hacerlo íntimo exterior abarca momentos de imprevisibilidad o de sorpresa, como por ejemplo la bolsa de arpillera que las esposas de los trabajadores reconocían, digamos, hasta en su casa, durmiendo, usándolas de sábana y que de pronto es un elemento emotivo que pone a los trabajadores todos en el mismo nivel, más allá de las creencias políticas, me parecía que podía darle, digamos, un sentido un poquito más dinámico que la idea de identidad. Pero reconozco que podemos establecer la identidad, pero me parece que la búsqueda de la identidad como un elemento, digamos, fijo que tenemos que encontrar y que está y que no sabemos bien dónde está, pero me parece un poquito complicado. O sea que es más una búsqueda. Una búsqueda. Sí. Bueno. Jorge Hampton, que es del estudio Hampton-Riboira, va en principio a mostrar dos proyectos, si le da el tiempo. Hola. ¿Qué hay que hacer para que pase ahí arriba una imagen? Bueno, yo quería contarle un par de proyectos del estudio que me parecieron los más afines, digamos, a este tema de nuevos paisajes, nuevos horizontes, nuevas geografías, al final no sé bien en qué quedó definido. Pero este es uno de los proyectos y es básicamente un ejercicio en el cual desde un concurso se nos pidió reinterpretar un pedazo de la naturaleza, pero una naturaleza enorme, amplia, porque tenía que representar las naturalezas de los cinco continentes a través de sus pájaros. Entonces, si bien todos tenemos recuerdos de lo que son esta comunicación con la naturaleza que tenemos, sean en zoológicos, botánicos, estar mismo en el lugar o lo que fuere, la concentración de una cantidad importante de sistemas biológicos en un mismo lugar lleva obviamente a un desarrollo de una tecnología muy importante para poder soportarlo, una tecnología de distribución de servicios. Entonces, en este proyecto en particular rápidamente cuento cómo funciona, se entra por acá arriba, se recorre un primer espacio acá que son los paseriformes, que son los pájaros muy chicos, cada uno en su propio continente, se recorre esta otra área de acá que son los citácidos, que son principalmente americanos, que son muy agresivos, todos los loros, los tucanes, todos estos... ¿Se fue la flechita? No, ahí está. Todos estos pájaros agresivos, después... Después se entra a esta otra enorme jaula que está acá, que es América, donde están todos los pájaros de América, se sale por acá, si viene una parte de acá abajo que se llama de los casuáridos, que son unos pájaros muy primitivos de Australia, acá hay un área de servicios de confitería, acá hay un área de... Se entra a interpretación y después se entra en el gran aviario donde se atraviesan en secuencia, si mal no recuerdo, África, Europa y Oceanía, y se sale. Entonces habrá recorrido sin ningún problema el espectro de todos los pájaros que más o menos están en el mundo, había 240 especies y creo que 3.500 ejemplares. Bueno, esto es un panel del concurso, esto fue un concurso internacional, privado, un par de equipos chilenos, nosotros, no me acuerdo quién más, que básicamente lo que nosotros planteábamos era rodear un lago existente con esta continuidad de aviarios, porque la condición era de que es lo que llaman de inmersión total, uno se mete adentro del aviario y eso te predispone para estar a 2 o 3 o 4 metros del pájaro, si no, ni lo ves. Entonces, acá había, evidentemente, entonces hay una propuesta paisajística muy importante, rápidamente paso unos esquemas previos que nos vienen al caso, lo nuestro en el estudio es siempre dibujar, estos eran esquemas todos que apuntaban a esta situación, todos esquemas en los que se pretendía dilucidar como el tema de los pendientes internos de los aviarios, siempre había que estar en un estado de esquematizar de la manera más realista posible, porque estamos últimamente, en última instancia, reconstruyendo un pedazo simulando, un pedazo de realidad, todo esto está muy lejos de la abstracción, lógicamente. En esta simulación uno llega a una cantidad de conclusiones tecnológicas, supongamos, esta es una variante en la que los arcos eran de madera laminada, después pasaron a ser arcos de acero, que es en esta disposición gemétrica que está acá, cada una de estas superficies que está acá abajo, cada uno de estos son de más o menos mil metros cuadrados, y estos arcos que están acá, es el gran arco del aviario que cruza todo, tiene como 30 metros de luz, y acá haría notar también que ese arco se conforma por tres piezas cilíndricas, soldadas, maquetas, ya armando el objeto in situ, ya ven la dimensión de todas estas piezas, hay un arco armado ahí atrás, había una condición muy particular que era la inclusión de árboles, y había que ver en qué momento aparecían, ya se ve en qué punto esa conformación geométrica que era la de los arcos, se desdibuja en la realidad por la propia dimensión del ejercicio, esto ya empiezan los ejercicios para colgar la malla, es una malla metálica de acero inoxidable, había que armar todo un andamio de soporte para poder sostener a los hombres que están colgados debajo de estas cuerdas amarillas, y van atando, no sé si se llega a ver el detalle ahí, van atando estas piezas de tejido de acero inoxidable, era un momento absolutamente fantástico en la obra esta, ver cómo se armaba todo esto, acá se ve un pedazo de uno de los arcos con los refuerzos que tiene, porque parte es el cilindro, el cilindro que está arriba, está el chapón lateral, está el otro cilindro acá abajo, y tenía unos refuerzos abajo, la malla esta, producto inevitable de la globalización, comprado en Miami a una empresa suiza y fabricado en Vietnam, son 8 millones de estas presillas que tiene, todo el aparato, esta malla es un alambre tejido de 2 milímetros de diámetro y de 25 por 25 centímetros, perdón, milímetros, el rombo, para que no se escapen los pájaros, esta es la otra estructura, ya empieza una situación, obviamente, en que todo esto empieza a conformar una totalidad, ven que las piezas de los tímpanos tienen otro tipo de malla, porque son desarmables para poder meter los árboles, que no se sabía si aparecían antes o después, esto empieza a conformarse con las plantaciones, la naturaleza, la condición de los aviarios, es que no veas la totalidad, sino que percibas solamente la parcialidad, la parte del telón de fondo para poder estar viendo el pájaro, todo lo demás es innecesario, entonces todo el paisajismo, toda la parte vegetal está muy encimada y tiende a hacer desaparecer la estructura, de hecho es que acá en esta foto casi la estructura no existe, pero sí existe todo el soporte que fuiste a ver en última instancia. Es como en ese sentido una anti-arquitectura, es una envolvente invisible, había otras partes que había que recuperar edificios para los citácidos, y otras partes que eran para los paseriformes, que son en última instancia unos receptáculos de blindex para meter los pájaros adentro, son todos muy chiquitos y muy frágiles, y a la larga esta estructura metálica dentro de un paisaje en el cual ya estando adentro, como en esta foto, tiende a ser realmente de menor importancia. En el exterior hay un sistema de árboles que soportan eventualmente, y ya lo soportan enredaderas, para generar sombra, y el paisaje termina siendo la construcción de un paisaje, digamos, escondido, escondidas las instancias que uno fue a ver, escondidas porque es parte de un recorrido en el cual no tiene interés la totalidad sino la parcialidad. Como se ve en todas estas fotos, claramente acá tenés que ir buscando el camino, ese recorrido que describí al principio, para ver la totalidad de la muestra. Y si Lornero estaba contento, estamos todos contentos acá, que es lo que pasó. Bien. Ahora, ¿cómo se vuelve atrás? Mientras busca esa presentación, Jorge, quizás está bueno que les cuentes, como no hay mucho tiempo ni para discutir, ni nada. Nada. En estos proyectos en los que hay que recrear un hábitat natural, y hay muchas condiciones de tamaño, de clima y demás, o un poco cuál es la prioridad para el proyecto, o cuál es el criterio para solucionar todos esos puntos. Mirá, este es un proceso de la ignorancia realmente, porque es un proceso que tardó 7 años, de los cuales pensarlo fue 5, ejecutarlo 2, y había un comité permanente que se reunía todos los viernes, entre científicos y técnicos, de siempre más de 10 personas, y nunca menos de 20. O sea, la cantidad de opinantes que tenías, era realmente insoportable, porque hay una cantidad de especialidades muy particulares sobre reproducción del pájaro, el tema del plumaje, el color del plumaje, la pluma, en fin. No te podés imaginar la cantidad de especialidades. Dentro de ese contexto, esto fue todo como una gran cosa evolutiva, nos costaba quedarnos pegados a algunas premisas originales del proyecto, pero por otro lado, nadie tenía alternativas para hacer nada. Esa es la realidad. ¿Puedo pasar a este proyecto rápidamente? Claro, en 5 minutos. 5. Bueno, esto es muy sencillo, creo que es más corto inclusive. Este proyecto es un proyecto que también producto de un concurso, ven seguramente en este sector de acá abajo la cantidad de piletas de natación que hay, indicativo de que es un country, esto es la entrada de Nordelta, y nosotros teníamos que producir una estación de servicio, que es este objeto que está acá, en un paisaje artificial, porque en última instancia todo eso es un refulado, un relleno de Nordelta, acá se ve la laguna delante, allá se ve el proyecto ahí atrás, y es un paisaje en el cual está intencionadamente reformulada la geografía del lugar, porque esto era un juncal, pero al sacar tierra de estas lagunas, que son muy profundas, 8, 10 metros, y poner la tierra acá arriba, se generan toda esta gran superficie nueva. Entonces nosotros teníamos la intención o la voluntad, digamos, de que se interpretara que lo que estábamos poniendo también era una más de estas lomadas, digamos. Entonces esa lomada es lógicamente la continuidad de todo este césped que viene por arriba del edificio y los autos pasan por abajo, acá hay un esquema mínimamente funcional, esto es típico del Tigre, ya todos conocen este tipo de programa, la única diferencia es que en vez de botes con naranjas son autos que cargan nafta, pero el programa es el mismo, un techo por arriba del lugar de tránsito, de un lado la parte de servicios y del otro lado la parte pública, no tiene mayor misterio. Paso para atrás. Pero esta gran lomada evidentemente era lo que querían ver en ese momento, en esa voluntad YPF de estar planteando un esquema de estaciones de servicio afines al sitio, imaginaban en varias ciudades esta situación, y entonces en esas condiciones es que ganamos el concurso este. Ahí abajo se ven los surtidores, en un paisaje definitivamente verde, parquizado, acá estamos cortando a través de los surtidores, los volúmenes de atrás son los baños y no sé qué más, acá está toda la parte, digamos, de consumo, que está lateralizado respecto al edificio. Bueno, esto es un detalle constructivo que no viene al caso, todo el esquema constructivo está hecho con tubos, perfiles y losas premoldeadas arriba, creo que hay unas fotos de ensamble, y al ser una obra de 100 metros de largo, empezabas una punta, seguías, y cuando en una punta estaba casi terminado, en la otra estaban empezando, que es lo que se ve acá, porque acá están montando columnas, allá atrás ya hay losas puestas, y en esta la punta de acá están hormigonando. En ese sentido es una obra que se pudo hacer en 8 meses, que para una obra de este tamaño es bastante rápido. Jorge, ¿la altura máxima de qué dependió en el paisaje? Y la altura depende, bien, la altura depende de encontrar una geometría euclidiana que permitiera que fuera una curva, que fuera un sector de círculo, que no fuera una geometría que fuera más allá de esa situación. Entonces, justamente, esta altura es atípicamente alta para los autos, normalmente las actuaciones de servicio es 4 metros y pico, acá es más bien 6, que también es un problema, y que hubo después que proteger de la lluvia, etc. Acá se ven obra, acá se ven un poco los esquemas de ensamble de esta situación, primero la estructura, después las losas, después armar los techos verdes, acá están armando las cubiertas encima, esta parte de acá es donde van los colectores solares, todo el tema del riego, el tema de todo meter encima de todas estas cosas. Toda esta plantación, al final, tenía una pretensión de ser mucho más importante respecto a los tipos de vegetación, pero como siempre pasa, en los finales del proyecto, lo que sufre es el tema del sol, importante, importante porque toda esta expansión es cero. Acá están los colectores solares, que se agregaron para todo lo que fuera iluminación exterior, vemos hasta el lago, vemos la presencia del edificio, vemos lo que significa en ese paisaje, como situación, las estaciones de servicio, los surtidores, los interiores, diseñados por Diana Cabeza, justamente, y eventualmente, lo que representa la estación de servicio en un paisaje ya nocturno. ¿Listo? Muy bien. Bueno, la última presentación es del arquitecto Luis Bruno, que es el decano de la FADU, y nos va a meter en un tema más urbano. Vamos a ver acá, esto. ¿Dónde estamos acá? ¿Acá? ¿Acá? Bien. Ah, es. ¿Este es? A ver si no. Ahí, ahora como. ¿Esta? ¿Esta? ¿Se van a hacer una presentación? Hola. Bueno, hola, buenas tardes. Yo agradezco la invitación a quienes organizaron la Bienal. Qué bueno que tengamos un evento tan importante en Argentina. La verdad, debo estar por error en el panel, porque soy un sujeto urbano y estoy en una convocatoria más ligada al paisaje, pero me parece que lo podemos aprovechar y convertir, en todo caso, en virtud. Veo muchas caras jóvenes. Vengo de Buenos Aires con lo bueno y lo malo, y lo que les voy a contar son cosas, en todo caso, del lugar en el cual ejerzo y doy clase. Algunos problemas quizás les quede más lejos, pero me parece que, en todo caso, pueden ser algo universales y les cuento cosas propias que creo que pueden serles útiles. En el fondo, mi mensaje, después de los 15 minutos, me gustaría, y sobre todo a los más jóvenes, convertirlos en activistas urbanos. O sea, que defendamos nuestras ciudades, las ciudades que tenemos, que sepamos cuáles son sus virtudes, por qué son como son, porque hay momentos que las ciudades laten y nos gustan, y que tienen que ver lo físico, está relacionado con nuestro comportamiento de ciudadanos que habitamos las ciudades. Y finalmente les voy a mostrar un par de proyectos que andan con cuestiones de proyectos urbanos. En realidad, yo en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires daba clase de arquitectura, y allá por el 96 empecé con una asignatura que se llama Proyecto Urbano, y les confieso que de la mano de esa asignatura fui haciendo un viaje que me fue cambiando como el foco de interés y en parte la vida. Y hago una especie de autocrítica de, en cierto modo, cuánta presión, tantos años en búsqueda de la originalidad, del objeto, de la obra, de autor, de la presión por ser único y distinto. Y la verdad que a veces lo urbano, la ciudad, el hecho colectivo, nos pide que nos pongamos unos al lado de otros, que preservemos lo que es común, que lo social, lo innovador, lo transformador, es el bien colectivo y no necesariamente la individualidad. A veces, si uno agarra la última revista de arquitectura, yo a veces lamento que en general lo que uno encuentra son íconos, obras sueltas, y rara vez tenemos como contextos, formas donde vemos las obras. Entonces, quisiera brevemente hablar un poco de esto, soy un poco predicador, pero bueno, lo voy a tratar de hacer en los 15 minutos. Pasemos. Gracias, Luciana. En clase vino un sociólogo español, nos dijo una vez esto, y que me parece que la ciudad es ese lugar donde es posible imaginar que a la vuelta a la esquina pueden cambiar nuestras vidas. Eso pasa en la ciudad, no pasa en los barrios cerrados, en los edificios en altura, con los palieres privados. La ciudad es ese lugar que tiene toda esa mixtura donde puede pasar que a la vuelta a la vida de la esquina nos pase algo atípico e inesperado. Pasemos. Les paso un par de definiciones que me gustaría compartirles. Esta es muy linda, es una activista canadiense que ya falleció y que peleó porque en Nueva York no se destruyera con autopistas por el medio. Y decía esto, la ciudad no es el skyline, que en general es lo que decimos los arquitectos, es la vida en los incerticios. Sigamos. Es entre los edificios. Sigamos. Este es un amigo mío que dice que... Una para atrás. Una para atrás. Gracias. La siguiente. A veces el fabricante de piezas de ajedrez no necesita saber del juego al ajedrez porque es evanista, fabrica... Pero nosotros que estudiamos arquitectura necesitamos saber de la ciudad. Sigo. Una alumna brasilera me decía que venía, como Rosario debe ser Canadá también, nuestras ciudades tienen urbanidad, vivimos en la calle, estamos en la calle hasta cualquier hora. Son fenómenos increíbles que no son casuales. Sigamos. Me parece que antes de la arquitectura está el hecho colectivo. Es lo que quiero sintetizar con esta frase. Y que nosotros de algún modo, en la medida que entendamos esto, el debate que está, no es que se viene, así como hace un tiempo se venía hablando de la cuestión medioambiental, tiene que ver con las ciudades. Si los que estudiamos arquitectura no nos interesamos por saber más del hecho colectivo, esto se lo van a llevar los economistas, los geógrafos, los ingenieros, y nosotros vamos a ser meros opinadores de las cuestiones proyectuales. Sigamos. Luis, 10. Sí, sí, dale. Y yo básicamente lo que quiero decir como mensaje es que hay una relación estrecha entre la forma física, entre lo que nosotros hacemos y los comportamientos de las personas. Sigamos. Y el concepto sería que hay un modelo, un modo de ciudad que nos conviene, que lo deberíamos saber en el colegio, que lo deberíamos saber entre los que estudiamos arquitectura, los que no, pero entender que hay una ciudad que nos conviene. Y digamos, algo de eso voy a tratar de pasar rápido, pero sigamos. Esta es la ciudad común, la ciudad que llega al cero, que tiene comercio, que vive gente arriba. Que ahí, sigamos, pasamos pasando una serie. Los edificios unos al lado del otro, a veces de arquitectos anónimos, sigamos. Que se pegan, aparean otra vez con sus zócalos comerciales, donde vive gente, la gente comercio, cultura y vivienda en mixtura. Sigamos, sigamos, sigamos. Distintas situaciones, distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, sigamos, sigamos. Una para atrás. Que es esta ciudad magnífica que tiene haoles con puertas de vidrio. Los edificios en nuestras ciudades tienen los haoles con puertas de vidrio. Parece, o sea, pasemos a la siguiente. Y lo que viene a veces es esto, la garita. La seguridad, el vidrio polarizado, la reja. El otro no es casual, es un tipo urbano, es una morfología urbana, un tipo de arquitectura que da como resultado de esa ciudad. Este es otro tipo que da como resultado este tipo de ciudad, este tipo de comportamientos sociales. Sigamos. Esto es de Buenos Aires, ¿no? La torre que viene depredando, sigamos. Esto es un dibujito de unos alumnos que hacían una parodia de estas torres. Sigamos. Estas se las dejo solamente. A veces estamos tan obsesionados con la obra única, la icónica, y lo que es común le dedicamos poca atención. Sigamos. En una manzana, tampoco es cierto que las torres o todos estos emprendimientos vengan con la modernidad y con el futuro de la densidad. Porque, fíjense, así como en un barrio cerrado viven en una manzana más o menos 70 personas, en una manzana con dos torres en el medio hay más o menos 700. Y una manzana densa de la ciudad, que no debe ser muy distinta aquí en Rosario, viven 2.100 personas. O sea que no es un tema de cantidad de gente o del futuro de la densidad. Sigamos. Y en general, en nuestras manzanas, como las de aquí, como las de Buenos Aires, tenemos 30 lotes, 25. O sea, ¿qué nos conviene? Un solo lote con un edificio en altura que lo hace un colega. Hago la aclaración. Si a alguno le toca, no deje de hacerlo. Pero dicho esto, ¿qué nos conviene como colectivo? ¿Es esa manzana con una sola obra? A ver, ¿quién la saca? O que haya 30 lotes, 30 colegas trabajando, 30 pymes, 30 consorcios medios. Sigamos. Sigamos. En Buenos Aires la única vivienda social real es la del encargado. No es el único que es distinto y vive en el mismo lugar que los otros. Sigamos. Esto lo voy a pasar. Antes del año 77 los edificios eran más profundos. En el 77 con la dictadura se achicaron, se hicieron los pulmones de manzana y básicamente formas que hay en las ciudades que ocupan los interiores, hoy no se pueden hacer. Vive menos gente en los edificios. Los que vivían en el medio, esos se tuvieron que ir de la ciudad. Sigamos. Pasémoslo, pasémoslo. Pasémoslo. Estos son algunos desastres. A veces digo la presión de la formación de que seamos todos únicos y originales. Sigamos. Sigamos. Pasémoslo. Pasémoslo. Una para atrás. Otra más. Hace 200 años, no sé de cuándo es Cachi, una pared y las casas atrás. O sea, se hacía el espacio público. Igual que lo que decía en la ciudad. Hoy los planes federales, los recientes. La siguiente, viene acá. La siguiente. Se quedan 5. Casita, tanque, casita, tanque, casita, tanque. El hecho único, como no percibimos lo que tenemos como joya, como bien común a defender, que es la ciudad justamente. Sigamos. Pasemos. Muestro muy brevemente dos proyectos así de pique. Parque Cívico de Buenos Aires hizo en el 2009 un concurso, donde básicamente, una zona donde los hospitales neuropsiquiátricos, 33 hectáreas. Pasemos. En general, los proyectos eran más como paisajísticos. Poner edificios en el verde. Nuestra propuesta fue más bien urbana. Pasemos. Era abrir un espacio verde, pero en el resto, seguir, fundir, uno menos para atrás, fundir la arquitectura con la ciudad existente. Y finalmente, desdibujar el límite del predio original. Siguiente. Ahora pasémoslos. Aquí se ve, uno para atrás. Uno para atrás. Esto, los edificios pegándose a los bordes y abre de gran espacio, pero con actitud urbana, no con actitud de edificios aislados. Siguiente. Para en cierto modo hacer esto que está acá, pasá las seguidas. Que si esta es la realidad, un muro, este es el proyecto para generar la empatía, digamos, el desarrollo urbano también, para que haya un enfrente y que finalmente la ciudad se funde en un todo continuo. No en un proyecto urbano, en un recinto. Siguiente. Con este tipo de imágenes. Pasémoslas todas. Pasémoslas. ¿Cómo aparecían los edificios? Siguiente. Esto tuvo una etapa siguiente. Pará, una para atrás. Una más. Una etapa siguiente que eran los edificios de gobierno. Y finalmente se eligió este. Y yo me preguntaba, otra vez un edificio parque, en un lugar que tenía vocación de ser urbano. Sigamos. Este era el proyecto que habíamos hecho nosotros. La ciudad dice, hablaba de la humanización del espacio público. Pásalo rápido, Luciano. Tengo cero, así que... Y otra vez, la propuesta de ser urbanos, y si vas uno para atrás, versus ser parque. Propongo claramente que seamos urbanos. Y pasamos hacia adelante. Pasemos, pasemos. Les quiero mostrar de este, que son pocas imágenes, un concurso en las playas ferroviarias de Liniers, allí. Y básicamente lo que proponíamos era densificar. Pasada, Luciana, quedan pocas imágenes. O sea, ese negro de allí, que después, hacernos clics, básicamente lo fuimos tajeando, pero proponíamos densificar. O sea, más ciudad, no menos ciudad. Versus el imaginario de pocos lotes y la ciudad jardín. Este es el que ganó. La ciudad jardín. Sigamos. En realidad, esto. O sea, más lotes. 145 lotes contra 15 lotes. Para que más consorcios chicos, más actividad, más densidad, en lugar de pocos edificios, menos densidad y ciudad suburbana. Y ahora pasa hasta el final, Luciana. No, producir estas imágenes. O sea, digamos, no importa quién haga la obra, pero las obras que se hagan producen una ciudad que parece que siempre fue o siempre estuvo ahí. En cierto modo, este es un poquito el mensaje que quiero dejarles, aunque sean los poquitos minutos que tuvimos. ¿Uno más? Creo que esta es la última. Gracias. Para cerrar, y un poco con este tema de la ciudad que está hablando Luis, me parece, no sé qué te parece a vos, que estaría bueno como dejarles una idea que en realidad ya la metiste un poco, pero pensando que la ciudad hoy por hoy es el lugar donde aparecen todos los problemas actuales, la sobrepoblación, el tema del clima, la isla de calor, bueno, social, demás, demás. Y al mismo tiempo, la ciudad es el lugar donde se pueden encontrar las soluciones para todo esto. Entonces, ¿cómo un poco que les tires alguna conclusión? Sigo hablando de Buenos Aires. En mi ciudad, solamente el 6% de las parcelas está ocupada con edificios de más de 6 pisos. O sea, la ciudad está vacía. Sin embargo, ha crecido como mancha y se extiende, y a veces parece que la solución es que lo verde es irse al verde. Y la realidad es que el verde es con la hora y media de autopista, con todos los conflictos de transporte, de ida y venida. Y la ciudad está vacía. O sea, la ciudad que tiene, no llega a los 3 millones de habitantes, insisto, y tiene el 90% con menos de 6 pisos de altura. Entonces, me parece que lo interesante es, y en el imaginario nuestro a veces, uy, la ciudad, uy, el cemento, ¿no? Hay tanto para hacer. Hoy en el mundo lo que se discute a veces es trazar la línea del borde, del límite, para justamente es como ponerle el cinturón y procurar resolver los problemas al interior de ese límite en lugar de seguir estirando la mancha. Entonces, me parece que la idea para nosotros, arquitectos y estudiantes, es que veamos ese territorio de oportunidad y que nos lo apropiemos, ¿no? Y a veces, no descreer, la arquitectura es bellísima, los trabajos, el diseño hoy es increíble, pero no perdamos el territorio de lo colectivo y lo común, donde tenemos mucho para aportar y mucho para decir. Bueno, quizás para, cerrando un poco de los tres proyectos, de las tres exposiciones y tomando esto último, es como que seguir pensando que el territorio, la arquitectura, el paisaje urbano, es una oportunidad para todos los que están estudiando arquitectura. Listo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.